Aquí tenemos la pintora de la casa y el de la plancha de la casa. Ok, dime, ¿qué fue lo que tú pintaste aquí? Esto es playa. Y esto es la palma de coco. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Está la luna. Ok. Y ella es esta. ¿Senta el agua? Sí. Ajá. Y esto es rocks. Las piedras. Las piedras. Y esto es octopus. Un pulpo. Un pulpo. Y esto es pecado. Un pececito. Un pececito. Ajá. ¿Y el otro qué es lo que hay? La estrella. Estrella. Y esto es jellyfish. Y esto es seaweed. Oh, seawee. Ok. Y esto, pájaros. Los pájaros, ok. Y esto es clouds. Las nubes. La nubes. Y esto es sol. El sol. Y es la otra foto que tiene. Papi. Y esto es clouds. Ajá. Papi. Y esto. Segunda foto. Esto es la niña. ¿Cómo se llama la niña? ¿Quieres decir algo más? No. No? Oh. Emily. Emily. Ok. ¿Y qué hay ahí? Esto es pájaro. Y esto es sky. Ajá. Y esto es cloud. Y esto es sol. Espere, espere. Me caigo. Y esto es matas. ¿Qué es eso? Matas. ¿Eso es mata? Mountain. Oh, montaña. Montaña. Ok. Ok. Y la última. ¿Qué es lo que hay? Esto es snap duck loss. Snap duck. Y esto es elena. Ella se llama elfily. Elfily. Ok. Y esto es rudolph. Oh, rudolph. Y esto es sleigh. Ajá. Y esto es lemonade. Ajá. Qué rico. Esto es candy cane. Ajá. Y esto es música. Ajá. Y esto es la luz. Oh, de crisma. Y esto es televisión. Oh, ¿estánde está el televisión? Y esto es candy cane o sorpresa. Oh, ok. Y esto es el Christmas tree. Ajá. Y esto es el arbolito de navidad. Y el arbolito de navidad. Y el arbolito de navidad. Navidad. Y esto, y todo esto es sorpresa. Guau. Y esto es mesa. Ajá. Y todo esto es trozado de walls. ¿La pared está rosada? Ajá. Oh, ya. Yeah, chiquitita. Chiquitita está pinta lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. No. Mira, mira, mira. Mira. Ya estoy aquí. Esto va a落es ir para Olaf. Va a la Anda. Va a la Kristof. Va a la... ... ¡Gracias!